Y quería que nos contases un poquito cómo fue tu operación, que fue una septorrinoplastia. De Claudia hay que decir que es una paciente especial, bueno, aparte por lo guapa que es, también hay que decir que tuvo la fractura nasal de la forma más peculiar del mundo, ya que ella es entrenadora de orcas, y fue un accidente con una orca la que le provocó la rotura de un brazo y de la nariz también. Y bueno, cuéntanos un poquito Claudia, ¿estabas asustada con la operación? Sí, antes sí mucho. Bueno, era la primera operación en la cara, nunca, antes del brazo del accidente, nunca tenía ninguna operación. Y claro, se tiene miedo, sobre todo en la cara. Normal, claro. Y bueno, cuando ya hablamos con usted, y mis padres también estaban aquí, nos quedamos mucho más tranquila ya, y teníamos 100% confianza que iba a salir bien. Y así fue, que no tengo dolores, ni nunca lo tenía en la nariz. Hace dos días que te hemos operado, y realmente el primer día ya estabas para dar de alta, no tenías ningún dolor, pero preferí dejarte hasta hoy en la clínica para quitarte los taponcitos allí y todo. O sea, ¿dormiste bien la primera noche o no tuviste dolores? No, en la nariz nada. Lo peor fue la vía, porque como yo tengo el brazo derecho tan malo todavía, ya me pincharon tanto por la izquierda que ya no había, era ya difícil para encontrar bien, así que la vía era lo peor, pero la nariz, nada. Y cuando me quitó los taponazos, después de diez minutos, cuando salió ya, yo estaba diciendo a mi madre, que, o sea, yo ya noto que respiro mejor que antes. Sí, ¿verdad? Uy, qué bien. Sí, ya respiro mejor. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Claudia. Nada, muchísimas gracias a usted para ayudarme, de verdad.